Falta el nuevo estadio, que bueno que le dieron la luz verde. Pero ya hace falta que tenga un nuevo estadio, porque este ya está muy viejo. Pues por fin, ya era hora que nos dieran un buen estadio, donde ahora sí quepamos más gente, y donde ahora sí ya podamos ir todos, aunque está un poquito lejos, pero valió la pena la espera. Sí, estadio tecnológico. Tus días como casa de rayados están contados. Inicia tu cuenta regresiva. En poco más de un par de años, esos momentos que albergaste serán parte de la historia. Viste crecer al equipo que hoy es amado por muchos. Iniciaste con insípidas entradas. Pero al paso de los años te convertiste en uno de los pocos, en presumir llenos totales cada que tu equipo juega en tus entrañas. Ahora, esas grietas causadas por tu hospitalidad, son la causa de que te abandonen. Pero dejas gratos recuerdos en la gente que te visita cada tarde. Momentos que llevarán en su memoria. En esos palcos de transmisión quedarán los ecos de aquellos gritos de gol. Los tablones de aluminio y madera, en un futuro no muy lejano, ya jamás volverán a utilizarse. La reja oxidada que impedía una buena visibilidad a los aficionados, ya no será un estorbo en tu sucesor. Esta bella imagen del cerro de la silla atestiguando cada duelo, quedará como una postal que en poco tiempo no volverá a enmarcar un triunfo, un empate o una derrota. Si pudieras sentir, si tuvieras sentimientos, sabríamos que estás triste por la pérdida de tu hijo que viste crecer, que estás derramando lágrimas. Adiós Estadio Tecnológico. Disfruta a lo grande los últimos encuentros del fútbol mexicano disputados en tu tan criticada cancha, pues una nueva casa aguardará a los rayados. Imágenes de Raúl Acosta. Ojalá y me toque estar mucho tiempo aquí y tratar de inaugurarlo. Rafael Martínez, Azteca Deportes.